Hola suérez, ¿cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos una vez más aquí a su casita al rincón BL Podcast. Chicos, oh por Dios, ya pasaron tres semanas, casi cuatro, desde que subí el último capítulo del podcast. Y desde ese momento han pasado tantas cosas, que de hecho este capítulo es creo que más que nada para eso. Y es que sí, o sea, de verdad me dio una crisis de ansiedad, me enamoré, me deprimí, me desmotivé, y pasaron tantas cosas que ocasionaron que literal me rindiera con el canal. Y de verdad fue un momento muy estresante en mi vida, ahorita voy a abordar un poco más el tema, que de hecho este no es el tema principal. El tema principal es la toxicidad en el BL, pero vamos a abordar eso un poco después, saben que vamos por partes, comenzamos con las actualizaciones de mi vida, que ahora sí les contaré todo. Así que este es un story time que resulta, acontece y resalta. Que hace unas tres semanas conocí a un chico, y pues comenzamos a salir, él era 12 años mayor que yo. Y las cosas eran muy bonitas al principio, todo era muy dulce y todo eso. Sin embargo, yo siempre tengo organizada mi vida. Este día tengo que grabar, este día tengo que editar, este día tengo que grabar un TikTok, este día tengo que hacer algo de mi tienda, este día tengo tarea, y así. Descuidé esos aspectos de mi vida para poner ese tiempo en la persona. Y cuando comencé a volverme como que a enfocar en mis tiempos, esta persona, pues sí, es como que se molestó, porque yo no, ya no le dedicaba el tiempo que le dedicaba antes. Y yo le mencionaba, sabes qué, tengo cosas que hacer, por X, Y razón, me iba a mi rancho, y cuando me voy a mi rancho, es para alivianarme un poco del estrés de la ciudad. Y era como de, es que estoy con mis papás, es que estoy con mi abuelita, es que estoy haciendo esto. Y la verdad, creo que a partir de eso, poco a poco se fue yendo el interés, tanto de él como el mío. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Se explotó una bomba, pero antes de que explotara esa bomba, primero explotó una bomba interna en mí. Una bomba interna que me provocó ansiedad, de no saber qué quería realmente. Si estar con él me hacía feliz realmente, o solo estaba con él porque no quería sentir la soledad, ¿saben? Y como que le comenté y no le comenté, al final de cuentas, dije, ¿sabes qué? Lo que voy a intentar, quiero intentar estar contigo, pero también balancear mi vida. Y fue lo que intenté hacer. No funcionó, obviamente. Y hubo un día que él tomó de más. Y sí me dijo muchas cosas que me hirieron. Porque al final de cuentas, no era mi intención, nunca fue mi intención ser mala onda con esta persona. Pero me di cuenta que ni siquiera yo sabía lo que quería referente a esa relación. Entonces, pues creo que lo mejor fue terminarlo en ese momento. Me dijo muchas cosas, de verdad. Incluso me dijo que querían atentar contra su vida. Y desde ahí como que hubo una red flag de chantaje emocional, chicos. No se dejen. De verdad, no se dejen. Yo intenté hacer lo imposible para que entrara en razón. Le dije, ¿sabes qué? Pues te mando un Uber para que te vives a tu casa. No, es que yo quiero mojarme y que me pegue el granizo para ver si así entiendo lo pendejo que soy. Y de verdad, no hagan eso. No es bonito que la otra persona tenga el Jesús en la boca, por así decirlo, con la preocupación de lo que te puede pasar. Porque al final de cuentas, fuiste importante o eres importante para esta persona. Entonces, pues sí, eso fue lo que ocurrió. Después de eso, me mandó un mensaje diciéndome que pues lo lamentaba, que me quería, que me extrañaba. Pero por todo lo acontecido anteriormente y por toda la bolga de nieve que se estaba haciendo, le dije, ¿sabes qué? No te puedo ofrecer más que mi amistad por este momento. Descuidé todo lo que me gustaba. Todo lo que me tomó años construir se fue en tres semanas. El podcast, el canal, mi tienda, mis proyectos de hacer TikToks, todo eso se fue al carajo. Actualmente ya estoy mejor. Sí fueron días muy oscuros para mí porque no sabía ni lo que quería. No sabía ni siquiera quién era yo en algún momento de todo esto, ¿saben? Recapacité, acomodé las cosas. Como pueden ver, este espacio pues es nuevo. Pero aquí va a ir un librero próximamente. Y de hecho, este mismo espacio va a ser el que van a ver cuando suba los videos de los jueves. Porque me gusta, o sea, me gusta cómo se ve, me gusta el espacio, siento que es más cómodo. Y pues también quiero comentarles que compré un micrófono. Tenemos un micrófono nuevo para el canal para que se escuche mejor el podcast. Que espero que esté funcionando. Con lo que veo creo que sí, entonces pues esperemos que sí sirva. Y esto es lo que ha pasado. De verdad chicos, si ustedes algún día ocupan ayuda, necesitan ayuda, búsquenla. Con sus amigos, con algún familiar. Si ustedes creen que requieren ir a un psicólogo, háganlo. Porque es horrible no saber ni qué hacer. Estar confundido, estar indeciso. Con lo que quieren, con lo que necesitan, con lo que es mejor para ustedes. Y aunque son un poco mala onda, siempre busquen su felicidad de ustedes. De verdad, me lo van a agradecer. Porque antes de cualquier otra persona, están ustedes. Y si ustedes no están felices donde están, salgan. De verdad, no estén en un círculo vicioso que no es ni para ustedes bueno, ni para la otra persona tampoco va a ser bueno. Fue lo que he aprendido. Y de verdad, actualmente, creo que para que yo pueda estar con alguien. Para que yo tenga un novio o una relación. Voy a tener que esperarse mucho tiempo para poder decidirme si realmente quiero esto. Porque mi relación no existe con ustedes. Con el canal, con mi tienda, con mis suscriptores, con mis seguidores. Porque de verdad, es lo que me gusta. Este tiempo que no lo estuve haciendo, tuve más tiempo libre y así. Pero extrañaba el canal. De verdad, lo extrañaba demasiado. Y ahorita que he regresado, estoy súper feliz de estar otra vez con ustedes. Y pues ya, no hablemos de cosas tristes, la verdad. Ya lo que pasó, pasó entre tú y yo. Dice la canción. Espero realmente que no se escuche tanto la lluvia. Porque está lloviendo. Y aquí como el techo es como de tipo lámina. Se escucha demasiado las gotas. Entonces, espero que no interfiera con el audio del podcast. Pero en sí, vamos a comenzar con las actualizaciones. En este momento de nostalgia, de depresión y ansiedad que me dio. También dejé el BL por completo. Hasta apenas como que ya salí de mi bloqueo BL. Y ya lo estuve retomando. Voy en el capítulo 8 de Kim Porche. ¿Qué les puedo decir? Se ha convertido en uno de mis BL favoritos. No solamente de este año. Sino que en general. Este ámbito mafioso. Este ámbito. Pues sí. De acción. Romance. Pasión. Me encanta. La cita que tuvo Porche con Kim. Me gustó demasiado. Se me hizo muy tierna. Se me hizo muy linda. Y compaginé con ese sentimiento de ok. Ya tenemos como que este ámbito más sensual. Y así. Pero también hay que buscar un ámbito más sentimental. Más lindo. De citas. Y cosas de ese estilo. Y de verdad me gustó demasiado. Fue una escena que me gustó. También. ¿Qué más me ha gustado de Kim Porche? De relación de Porche y Kim. No. Kim. Creo que es Kim. Porque el otro es Kim. Este es Kim. El que hace de Jeff. Bueno. El actor Jeff. Es su personaje. También me gusta mucho esta copul. Cómo se va desarrollando. Aunque no sé cuáles son los sentimientos. O cuál es el propósito. De que se acerque a Porche. Pero también me está gustando. Y en sí toda la serie. Me está agradando demasiado. La espero con muchas ansias. Otra serie que también comencé a ver. Fue. Es una serie. LGBT. Que salió hace. ¿Qué serán? 20 años. Que se llama. Queer as Folk. Me parece. Muy como en capítulo 4. Es una serie un poco más madura. No es nada rosa. Creo que refleja. Bien lo que. Es realmente el ámbito LGBT. En una relación. Porque no es como lo pintan en el BL chicos. Bueno. Fuera que. Las historias fueran así. Como lo pintan en el BL. Rosita. Una otra dificultad. Pero no lo es. Y Queer as Folk. Lo está demostrando. Me está demostrando a mí. Lo que yo ya sabía. Me está confirmando. Más que nada. Y la verdad. Me está. Entreteniendo. Son 5 temporadas. Son como 80 capítulos. No sé. Si los ve a todos. Pero por lo menos. Me está gustando. En lo que voy. Si tiene. Muchas escenas tóxicas. En concreto. Con un personaje. Que creo que es el principal. Pero en lo que vamos. Está. Bien. Ahora. Esta semana. Bueno. Esta semana no. Hace dos semanas. Concluyó. Star in my mind. La primera parte. O la primera historia. De esta biología. Que será. Star y Sky. Y pues me gustó. Vimos el regreso de Cheng. A la pantalla. Al BL. Ahora. De la mano. De GMMTV. Con esta historia. De un chico. Que está. Cruciado. Con uno de los vatos populares. De su escuela. Sin embargo. Pues no es correspondido. Y se tiene que mudar. Y regresa. Y lo se vuelve a encontrar. Y es como de. Ay no wey. No me reconozcas. Porque sé. El pancho. Que te hice hace años. Pero. Al final de cuentas. No conocemos a las personas. Hasta que las tratamos. El personaje de Star. En este caso. Es de Cheng. Fue muy acertado. Fue un personaje. Muy interesante. Más que nada. En el cómo refleja. Sus sentimientos. Su sentir. Cómo. Pues se lo demuestra. A Danue. Con poco. Con pequeñas acciones. Cómo Danue. Desde antes. Se transformó. En su girasol. De verdad. Todo eso. Me gustó demasiado. De la serie. Disfruté. Fue. Algo que no esperaba. La verdad. Fue una serie. Que dije. Esto va a pasar. Sin pena. Ni gloria. No tendrá ningún. Efecto. En mí. Y vaya. Cachetada. Con guante blanco. Que me dio. Porque la verdad. Si me gustó. Demasiado. Y una serie. Que yo pensé. Iba a durar más. Porque no sé. Por qué en mi cabeza. Yo pensé. Esta serie. Tiene 13 capítulos. No 12. Y tenía 12. Y cuando terminó. Fue como de. Güey. Qué. Qué. Qué pasó. Qué pasó aquí. Y es. My dear doctor. Sinceramente. Fue una serie. Que me gustó demasiado. De inicio a fin. El final. Me dejó agridulce. Si ya viste la serie. Sabrás por qué. Si no la has visto. Pues te invito. A que lo hagas. Está en el canal oficial. De estudio. Wabi Sabi. Y pues si. Fue una serie. Que trataba de. Un doctor. Que. Se enfrenta. A un. Soulkeeper. No es ladrón de almas. Es. Extractor de almas. Por así decirlo. La persona que se encarga. De llevarse las almas. Cuando muere. No es la muerte. Pero es semejante a. Y pues si. Tenemos esta historia. Pero hay un trasfondo. Del por qué el doctor. Puede ver este personaje. Y por qué los demás. No. Y es que si. Pasan demasiadas cosas. Pero el final. Me dejó. Agridulce. Como ya os comenté. No fue un final feo. Fue un final triste. Pero fue un final. Alentador. Por así decirlo. Al mismo tiempo. Me faltó. Me faltó mucha historia. De lo que pudo haber pasado. En muchos años. De verdad. Muchos años. Mínimo unos. 60 años. De historia. Pero. Me tocó demasiado. Y apenas me di cuenta. O me enteré. Que los protagonistas. De habían trabajado. Antes juntos. Como por el 2016. Con una miniserie. Que fue un exitazo. En ese tiempo. Es como que. Una de las reliquias. Del BL. Y es. Blue Rainbow. No. Grey Rainbow. Que es un BL. Un poco. Pues también triste. Melancólico. Y así. Y es que también. Magdalene Doctor. Me dejó igual. Entonces. Si se las recomiendo. Van a sufrir. Les va a gustar. Pero es una historia. Muy bonita. O sea. Literal. Yo sigo diciendo. Que se me suba al muerto. La verdad. Y pues sí. Creo que con esto. Ya concluyo. Con el apartado. BL. Ya hablamos. De las series. Que vi. Este mes. Bueno. No este mes. Estos. Estas semanas. Aunque ya casi. Es un mes. Pero aún no. Pero sí. Estas semanas. Y la verdad. Me gustó demasiado. Retomar. Otra vez. La rutina. De comenzar a ver. BL. Tener mis horarios. Tener mis capítulos. Pendientes. Estar esperando. Que sea sábado. Para ver. Kim Porche. O esperar. Que sea viernes. Para ver. Sky in your hair. Que de hecho. No hablé. De sky in your hair. Pero. I'm living. Me está encantando. Me está gustando. Demasiado. Ay. Es que no. El personaje. De Meg. O sea. El protagonista. El que hace. Bueno. Meg. Hace a sky. Me parece. Está increíble. Está brutal. Y está muy bueno. Y pues sí. Se los recomiendo. Todos los viernes. Estará disponible. Por TMTV. Un capítulo nuevo. De sky in your hair. Ahora sí. Y vamos con el tema de esta semana. Que es. Toxicidad. En el BL. Yo. Bien feliz. Aquí grabando. Y comenzó. A llover. Pero ya se calmó. Ya se calmó. Así que. Ahora sí. Pasamos. A lo que es. El capítulo. De esta semana. Y. Me refiero. A toxicidad. En el BL. Porque así es. Quien les diga que aquí. Toda esta comunidad. Es linda. Carismática. Y bonita. No es de esa manera. Muchos proyectos. Se han ido al fracaso. Por nosotros. Y. De eso. Estaremos. Hablando el día de hoy. Y quiero comenzar. Con los fans. Obsesivos. Con los actores. Este. Ha sido. Un problema. De años. De verdad. Creo que. Desde que inició el BL. Este. Ha sido. Una de las controversias. Más grandes. Y lo que me causa. Un poco. De conflicto. Es que únicamente. Pasan el BL. O sea. En las demás series. En K-dramas. O así. Pues solamente. Es como que. Su serie. Su rueda promocional. Y ya termina. Cada quien. Con sus. Proyectos pendientes. Y fin. Pero en el BL. No. En el BL. Si tu couple. Triunfó. Chido. Ya. No hay de otra. Y te vas a quedar con ella. Por el resto de tu vida. O de tu carrera. Y punto. Porque los fans. Ya se encariñaron contigo. Y los fans. Van a hacer de todo. Para que ustedes. Sigan juntos. Y es que. No saber. O más que nada. Que no compartan. Sus parejas. O. Que siempre. Que quieran estar. Sabiendo lo que hacen. O lo que dicen. O con quien salen. O. Cada cuando comen. O si van al baño. Siento que es punto y aparte. Es que. Creo que. En este. Punto. En este ámbito. Hay dos. Vertientes. O eres. Extremadamente. Fan compulsivo. Tóxico. O eres. Un fan. Que sigue. Al actor. Por lo que es. No por la idea. Que tienen. Del actor. Porque. Nos hemos topado. Con actores. Que pintan ser una cosa. Y son completamente. Diferentes a lo que son. Porque. Obviamente. Tienen que guardar. Esta reputación. De sus carreras. Pero de verdad. Estos actores. Bueno. Estos. Estos. Fandoms. Que. Atentan. Con la privacidad. De los actores. Es muy desgastante. Y como les digo. Por estos hechos. Muchas parejas. Han terminado. Por ejemplo. La separación. De. Perl y Zane. Con Love I Change. Que el Pinzone. Andaba. Enojadísimo. Por ello. Que atacaban. A Zane. Que. Decían. Una que otra cosa. Hiriente. Luego. Cuando se confirmó. Que iba a estar con Zane. En War You. Pues. Igual. Fue exactamente. Lo mismo. Hubo mucha controversia. Atacaron a Z. Luego a Zane. A los dos. Y para acabarla. Después. Si. Se fue con. Este chico. De Cutie Pie. Y. Ay no. Como les digo. Siento que hay esas dos vertientes. O eres. Un fan. Que apoya. El crecimiento. Actoral. Artístico. De tu idol. De tu actor favorito. O eres este. Personaje. Que está. Encasillado. En que. Son. O no son. O si son. Y así. Y aparte. Dentro también de esa vertiente. Creo que hay. Completamente. Vertientes opuestas. Está. Esta persona. Que shippea. Los actores. De forma. Tóxica. Que afirma. Que ellos son. Que está seguro. Seguro. Que ellos son. Y este. Otro fan. Que. Los shippea. Los quiere mucho. Estén a precio. Los apoya. Individualmente. Pero sabe. Que están. Unidos. De cierta manera. Y estos fans. Me recuerdan mucho. A mi. Rumi Brianda. Con el. Bright Wind. O por ejemplo. A Pimajo. También con el. Bright Wind. Y con Mew. Y con. También. A muchos más. Que apoyan. A sus idols. Que los shippean. Porque. Obviamente. A quien no le gusta shippear. Hay que decir. Pero hay esta vertiente. Sabes. Que es. Una línea. Muy fina. De ser. Un. Fan. Tóxico. Que puede. Arruinar. Bastante. El trabajo. De tu. Idol. De la persona. Que estás siguiendo. Y un. Fan. Sano. Que apoya. Las decisiones. Que este actor. Haga. Respecto. A su carrera. Porque al final de cuentas. Es para mejorar. No es para otra cosa. Y justamente. Por esto. También pasó. La controversia. Cuando. Confirmaron. F4. Tailandia. Con el. Bright Green. Que la gente. Estaba. Los que eran fans. Sanos. Por así decirlo. Felices. De que el. Bright Green. Tendrían. Otro proyecto. Que quizás. No juntos. Pero iban. Iban a estar. Bueno. No juntos. Como pareja. Pero iban a estar juntos. Como amigos. Dentro de este. Nuevo proyecto. Pero había fans. Que atacaron a la chica. Le decían. Fea. Que no se merecía estar ahí. Que mejor era del. Bright Green. Y así. Y por eso. Hubo mucha controversia. Cuando se lanzó esto. Entonces. De verdad. Fans tóxicos. Es un tema muy controversial. Pero. Es de los primeros puntos. De toxicidad. Que existe dentro. De la comunidad BL. Y pasamos. A los chismes. Y farándulas. Y es que. Es muy difícil. Conocer la verdad absoluta. De un tema. De una controversia. Y más. Si es de otro país. Y muchos fans. Especulan. O confirman. Que eso es verdad. Y. No saben. Cómo. Me dan. Coraje esto. Porque. Tú como creador de contenido. O como figura pública. Tienes que investigar muy bien. De lo que estás hablando. Porque con una palabra. Que digas mal. De alguna información. De alguna noticia. Va a ser como un teléfono descompuesto. Esto me dijo este. Este me dijo este. Este me dijo este. Y así. Además. Los actores. Muy pocos. Han confirmado. Su orientación sexual. Porque la mayoría. Lo mantienen. Privado. Y se entiende. Completamente. A nosotros. Que carajos. Nos importa. Saber. Si un actor. Es gay. Es bi. Es trans. Whatever. Con que haga bien. En su trabajo. Es más que suficiente. Al mismo tiempo. También está el contraste. De que. Ok. Si es bi. Él. Y es una serie. De dos chicos. Que está representando. A la comunidad. LGBT. Porque. No ponen a un actor. Que sea. Parte de la comunidad. Es otra vertiente. Que también. Incluye. Esta misma sección. Sin embargo. Confirmar. Afirmar. Que el Max. Es bi. Que tool. Es pan. Pansexual. Me refiero. No un pan. Un bolillo. Para así decirlo. No. Pansexual. Confirmar estas cosas. Solamente. Para generar. Crit bait. Y. Generar suscriptores. Es muy malo. No lo hagan. De verdad. No lo hagan. No lo hagan. Porque. Mucha gente. Se lo cree. A veces. No estamos consciente. De la potencia. De nuestras palabras. Como les digo. Mucha gente. Nos ve. Y. Decirle las cosas. Como son. Para que esté informada. Para mantener la persona informada. Sin especular. Y no solamente especular. Confirmar de propia voz. Que yo soy su amiga personal. Y yo sé que este actor. Es gay. No mi siela. Así no funciona el mundo. Y muchas. No solamente. Que adores de contenido. Sino que de igual manera. La farándula. En Tailandia. Es igual. Confirman cosas. Que ni siquiera saben. Que si son verdad. O no. Siento que es lo que más me da coraje. Aparte de las noticias. Que. En su mayoría. O muchas veces. Llegan a ser falsas. Una que otra. Así es verdadera. Asumir la sexualidad. De alguien más. Solamente para generar visitas. Si se me hace. Muy de mal gusto. Y esto ha generado. Controversias. Grandísimas. En la comunidad BL. Agarrando bandos. Toxicidad. En que sí. En que no. Y de verdad. Me ha estresado demasiado ese aspecto. En que nos hemos dividido. O sea. Hace tres años. Tres años y medio. Éramos muy unidos. Como comunidad. De verdad. Nos apoyábamos. Entre canales. Y así. Pero. De un momento para acá. La verdad. Las cosas. Han cambiado demasiado. Y. Pues sí. O sea. Si eres creador de contenido. Y estás. Escuchando esto. Tenga conciencia. De que. Llegas a un público. Muy grande. Y tienes que asumir. La responsabilidad. De tus palabras. Porque no sabes. Cuántas personas. Se lo pueden creer. De verdad. Y ahora. Vamos a las producciones. Que. Este tema. De producciones. Tiene mucho que ver. Con los fans. En concreto este. Que yo puse. Que cuando. El actor. O los actores. O la pareja. Que todos. Esperaban. Que protagonizara. X o Y serie. No resultó ser. Quienes ellos pensaban. Y esto pasó. Mucho con Kim Porchê. Que en parte. Es. Bronca de la producción. Porque dieron como que. Alas. Sobre los protagonistas. Pero. Se especulaba mucho. Que iba a ser. El Brightwing. Que iba a ser. El Mew Wolf. Que Brightwing. No podían. Porque tienen el contrato. Con GMTB. De exclusividad. Pero. El Mew Wolf. Pues si podría ser. Y todo eso. Y pues al final. Resultó ser. Mile. Y Apo. Fueron los seleccionados. Para protagonizar. A Kim. Y Porchê. En la serie. Y fue. Una completa bomba. Es que no están guapos. No son visuales. Están feos. No fue lo que yo quería. No la voy a ver por esto. Es que yo quería. Que mis Fabs. Fueran los protagonistas. Y eso al final de cuentas. Te desmotiva. Desmotiva. Tanto la producción. Como de. Pues es que. Y ahora. Y es que uno no sabe. La. El presupuesto. O sea. Kim Porchê. Se hizo. Con presupuesto. Del protagonista. De Mile. Entonces. Para pagarle a Mew. A Wolf. Que pues son actores. Pues ya muy reconocidos. En la industria. No digo que por ejemplo. Apo. También es muy reconocido. Pero creo que no tanto. Como Wolf. Ni como Mew. Más en el Bigel. Entonces. Llegar al precio. Y aparte pagar. La producción. Que se ve que estuvo carísima. No es como que muy fácil. Por así decirlo. Entonces pues sí. Eso sí me molestó un poco. Que los atacaran. Ni siquiera la producción. Ni siquiera la producción. A los actores. Y más por su físico. Y ahora. Calladota de hocico. Que les dio. A todos. Los que hablaban mal de ellos. Porque Kim Porchê. La está rompiendo. Y no solo por su historia. Sino también. Por sus actores. El otro punto. Dentro de este punto. De producción. Es. Los directores. Productores. O managers. Poniendo presión. Sobre actores. Si ya se dieron cuenta. Hablamos aquí. De todo tipo de toxicidad. Que existe en el Bigel. Desde fans. Desde creadores de contenido. Hasta producciones. Y en este caso. Pues sí. O sea. De verdad. Es muy triste. Como por ejemplo. Cuando. Lo que pasó con. Am Anurzon. En Two Moons Two. Y cuando también. Pues se salió de. Esta serie. De un excelente. Pues no. También ART. Que se estrenó apenas. Lovely Secret. Secret Lovely. Algo así me parece. Que. Bueno. Pero más en concreto. Con lo que pasó. En Two Moons Two. Que de hecho. Se refleja muy bien. En su serie. Que fue. Callie What You Want. La presión. De que. Son sheep. Tienen que actuar. Como sheep. Tienen que vender. La sheep. Porque. Ay. Porque digo sheep. 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 Que raro. Tienen que vender. La pareja. Tienen que. Sacar dinero. De ello. Y pues. Al final de cuentas. Así es. Es mercadotecnia. Pero el desgaste mental. Que le hacen a ellos. Es muy brutal. O sea. De verdad. Recuerdo. Hace tiempo. Que. Durante. Sotus. Estuvo. Fiat. Fiat. Entró al BL. Cuando. Él tenía. Como unos. Diecisiete. Supongo. Cuando grabó. Sotus. Recuerdo. Que decían. Que era menor de edad. Y que también generó. Mucha controversia. En su momento. Y pues. Igual. O sea. Él ahorita está. Con lo que sé. Cayó. Como que en depresión. O algo por el estilo. Pues. Porque al final de cuentas. Es mucha presión. O sea. Deja tú la presión. De. Estar en la serie. De encontrar una serie. Que. De que te contraten. Y. Y pues. Sí. O sea. Fácilmente. Tu nombre. Se puede manchar. Por ejemplo. Con lo de Mew. Con el Mew Art. O por ejemplo. Lo de Oum. Con. Con este chico. De Mickey Wright. Que no recuerdo. Cómo se llama actualmente. Pero pues. Sí. O sea. Fácilmente. Tu carrera. Puede estar hasta acá arriba. Y de un momento a otro. Por comentarios. O acciones. Maninterpretaciones. Se puede ir. Directamente. Al carajo. Entonces. Pues. Sí. O sea. Estas cosas. De verdad. Son muy fuertes. Para todos. No solamente. Esto. Se ha vuelto. Tan globalizado. El BL. Que lleno. Ya no únicamente. Nuestro problema. Es con las personas. Homofóbicas. O cerradas de mente. Sino. Con el propio fanatismo. Que. A veces. Es excesivo. Uno no dice. Que no sigamos. A nuestros. Fabs. A nuestros idols. Que los apoyemos. Que los queramos. Pero. ¿Querer. Es arruinar. Su trabajo? ¿Querer. Es. Mal informar. A tus seguidores? ¿Querer. Es. Explotar. A una persona. Para que. Te genere. Ingresos. Sin que te importe. Su salud mental. O física. Eso no es querer. Y de verdad. La toxicidad. No solamente. La vemos. En las parejas. Chequen los fandoms. Los fandoms. De K-pop. Por ejemplo. Se vive. Al día a día. Lo que es. La toxicidad. Y es muy triste. Porque. Como les digo. Hace. Años. Bueno. No tantos años. Es como. Tres años. Cuando apenas iba. Como que. Popularizando el BL. Era muy bonito. Como que. Todos. Entre todos. Nos apoyábamos. Nos ayudábamos. Éramos muy. Buenas personas. Unos con otros. Pero. No fue uno. Tirando. Un mal comentario. Porque. Creo que. Es muy diferente. Dar tu opinión. Respecto a algo. A ofender. Directamente. Eso. Y. La verdad. Es muy triste. Como. Detrás. De nuestra. Opinión. Damos. Un mensaje. De odio. Hay que trabajar. Tanto como fan. Como creador. Como productor. En que. Este mundo del BL. Sea mejor. Para futuras generaciones. Darles historias. Más inclusivas. Darles historias. Más sanas. O si son un poco más. Como Kim Porcher. Saber respetar. Casificaciones. Ese es un tema. También. Muy importante. Y. Pues sí. Al final de cuentas. Hay que respetar. Mucho. Tanto. Como fans. Como actores. Como productoras. Creo que es lo más importante. Y. La toxicidad. Siempre va a haber. Pero creo que es más importante. Saberla. Cómo enfrentarla. Y detenerla. Para que no se siga esparciendo. Y ser una comunidad más sana. Para podernos ayudar. Unos. Con otros. Y. Pues sí. Suiris. Hasta aquí. Con el capítulo de hoy. Del podcast. Que fue. Toxicidad. En el BL. Espero que les haya gustado. Realmente. Extrañaba demasiado. Hablar con ustedes. En este aspecto. Hablar de distintos temas. Del BL. Es que es muy divertido. Y más si te gusta hacerlo. Y espero que les haya gustado. De verdad. Lo espero. No se olviden. Que todos los martes. En punto. De las 6 de la tarde. Hora. Tienen disponible. Pues el capítulo. Del podcast. En YouTube. Spotify. Y Apple Podcast. Ya es el capítulo 8. Recuerden. Que están planeados. 12 capítulos. Entonces. Pues ya falta. Menos. Para que. Acabe la primera temporada. Y espero. Que les sigan dando. Mucho amor. Al proyecto. De verdad. Esto se hace. Con demasiado cariño. Para ustedes. Tampoco se olviden. Que los días jueves. Tienen el video. De la semana. Todos los jueves. A las 7 de la noche. Ya estará subido. Aquí. En mi canal. De YouTube. El Rincón BL. Y pues si. Sweeties. Hasta aquí el video de hoy. Los invito. A que me sigan. En todas mis redes sociales. Twitter. Instagram. Y TikTok. Donde me encontrarán. Como. Arroba. Y sus pliego. Y que también. Se suscriban a este canal. Y activen la campana. De notificaciones. Para que YouTube. Te avise. Cuando hay. Un nuevo video. O un nuevo capítulo. Del podcast. Y si nos sigues. Pues desde Spotify. O Apple Podcast. Pues te invito. A que pues también. Nos sigas. Por esas plataformas. Califiques. El contenido. Que te estamos dando. Pues para saber. Si te gusta. O no. Y pues si. Suiris. Muchas gracias. Por esperarme. Muchas gracias. Por abrirme. Sus brazos. Otra vez. Y. Esto fue. Su casita. Su lugar seguro. Su ricombi. El podcast. Yo soy. Y sus pliego. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Chau.